Música Pues muy buenas mis felinos y felinas y estamos aquí en otra pequeña videoopinión que hace tiempo que no hago una y no tenía pensado en ir a ver esta película del cine pero bueno, un compañero pues tenía ganas y dije bueno pues vamos a ir y vamos a verla los dos a ver que tal nos parece el final de esta trilogía, antes que nada vale avisar, primero voy a hacer un pequeño resumen de las otras dos, vale en plan que es lo que me pareció la 7 y la 8 vale y pues seguramente que va a haber algún spoiler vale, va a haber algún spoiler porque no sé porque seguramente que se me escape algún spoiler que es bueno, que no se me escape pero intentaré hacer que los spoilers sean un poquito más adelante entonces Star Wars por Disney porque recordar que desde la 1 hasta la 6 hechas por George Lucas, vale y luego fue comprado por Disney Lucasfilm y empezaron a hacer pues el episodio 7, vale el episodio 8, el episodio 9 luego también hicieron el fracaso de Han Solo y Rogue One que dividió un poco a la crítica pero medianamente Rogue One es la que más se salva de todo este barullo que ha habido entonces, episodio 7 yo no fui a verlo al cine porque aunque me gusta Star Wars el trailer, la verdad que no no me llamó bastante como para para atraparme lo vi lo vi en casa, me acuerdo y y dije vaya copia que han hecho de muchas otras o sea, el episodio 7 es una copia de muchas películas de Star Wars que si una estrella de la muerte gigantesca que si Poe es como un Han Solo que si bueno, la protagonista que tengo aquí los hombros porque si no se me van a olvidar vale, no Rey pues es la es como Luke ¿no? es muy parecido a Luke en un planeta desértico abandonado etc, etc o sea tiene muchas cosas que que copia de otras películas prácticamente sobre todo más desde la 3 o sea, desde las 4 hasta las 6 y no vi que tuviera como si tuviera su propia personalidad es que copiaba muchas cosas incluso tenía su propio Darth Vader que era pues Kylo Ren ¿no? Kylo Ren hacía como esa especie de Darth Vader a lo cutre y malo pero bueno al menos tuvieron tuvieron valor en hacer una cosa en esa película que fue matar a Han Solo yo no me lo esperaba y fíjate que podía haberme comido el spoiler porque hasta que la pude ver pues pasó tiempo y no me lo comí y dije vaya han matado a Han Solo que poco me importa porque Han Solo no es un personaje que a mí me gustara o sea, el actor es muy bueno pero que el personaje que interpreta no me gustaba a mí y dije bueno, a menos han hecho algo pero es que lo demás no había nada el único personaje que me gustaba realmente era Finn que lo interpretaba John Boyega oye, pues me gustaba muchísimo el personaje que hacía Finn era el que más me gustaba de toda la película bueno, más ese robotito ¿no? que los acompañaban y luego teníamos el episodio 8 que los trailers bueno, os dijo bueno, los trailers parecen mucho mejor espaciales mucho tal me había visto Rogue One también en casa y dije coño, Rogue One está muchísimo mejor que el episodio 7 me ha gustado me ha gustado muchísimo más la trama y todo eso y dije bueno, me voy a dar una oportunidad a este episodio 8 y fui al cine con un compañero y aparte de que lo cogió otro director que no ha sido JJ Abrams ha sido otro que no me acuerdo cómo se llama el otro que no me acuerdo que lo intentó llevar por un recorrido más humorístico más con coñas chistes y ese tipo de cosas los personajes tenían un cambio radical pero un cambio más radical que si Poe era más un suicida que si Leia sobrevivía en el espacio con la fuerza que si pues eso Luke Skywalker ¿vale? que es Mark Hamill lo he dicho así Mark Hamill ¿vale? era más pues un personaje más reservado no era tan valiente como desde la 4 hasta la 6 sino que era que quería olvidar todo ¿vale? que tenía sentido dije a ver dentro de lo que cabe en esta película tiene sentido que Luke se volviese así volvemos a lo mismo que con Thor cuando yo hablo de Thor gordo lo volvemos son momentos en los que cada persona le puede pillar de una manera distinta perdón que estoy cerrando una cosa y oye no tiene por qué ser que yo por ejemplo puedo ser una persona súper valiente súper tal tal pero puede haber un momento en el que decaiga de repente por algo que me supera y no soy capaz de superarlo y decaigo muchísimo o cambio mi personalidad muchísimo eso puede pasar pues mira a Luke yo lo vi así y me gustó un Luke un poco más tranquilito un poco más no sé como que quería pasar de ser un maestro ya no quería serlo pero bueno parece ser que se picaba a seguir haciéndolo con Rey aquí Rey la soportaba un poquito más no sé a Rey la soporté un poquito más en el episodio 8 creo que tenía mejor personalidad que en el episodio 7 que era un es que de verdad un truñaco yo en serio veo cuando en el episodio 7 se pone a pelear como un Jedi cuando no tienen experiencia yo dije se han sacado el poder el poder de la fuerza se lo ha sacado de ahí abajo porque otra cosa no puede ser en el episodio 5 o sea 8 perdón bueno dije bueno vale está entrenando está mejorando me parece genial me parece muy bien lo está haciendo todo bien pero sigue estando esos chistes luego también teníamos por parte de esos a Pou a Finn y a estos otros que estaban en las naves siendo atacados y bueno tenía su trama tenía momentos que estaban bien tenían la batalla final tenían ese guiño a el planeta S donde van a pelear la batalla final Luke tiene su pedazo de batalla que me gustó mucho el cine aplaudió y todo eso eso me pareció bastante bien mirar eh puede que fuese puede que fuese una mierda de película para muchos eh pero yo cuando fui al cine todo el mundo aplaudió en el cine en esta no en esta cuando fui al cine yo dije y los aplausos de la 8 donde están aquí no aplaudió nadie aplaudió nadie aplaudió en el episodio 9 porque tiene tantos fallos o sea fallos no sé si decir fallos de guión o es que el poder del guión lo lleva de una manera que que es como facilito ¿no? yo he visto por ahí eh críticas sin sin espoilarme ¿no? porque me llegan al móvil pues de vez en cuando yo abro y dices parece ser que Star Wars la crítica no la ha acompañado ¿no? y luego al salir de cine dije bueno pues quiero quiero saber qué crítica es la que la gente decía y sí pues dicen que es como un modo automático que es puro fanservice que no sé qué a ver si el fanservice lo tiene todas todos lo que es una franquicia tiene su fanservice sí pero que lleva un piloto automático por supuesto por supuesto que sí no quieren quieren ir a lo seguro hay algunas escenas en los que dices oye mía se han arriesgado y luego dices ah no no se han arriesgado es que ¿cómo decirlo? intentan atraer a los personajes más clásicos ¿no? pues sí como de vez en cuando aparece Luke Leia que no está aquí la actriz de Leia porque ya se murió yo la noté muy rara a Leia cuando la veía la noté rarísimamente o sea yo dije la actriz ya murió ¿no? me quedé pensando dije la actriz ya murió ¿no? porque es que aquí la veo súper rara es como metida como raramente y como lo que los personajes cuando hablan con ella no parecen muy naturales pero claro luego ya cuando tienen que pues un abrazo o cosas por el estilo se nota pues que lo interpretará un doble ¿no? y dices vale ahí la veo mejor y yo lo noté yo dije es que lo noto no sé o soy yo lo noto demasiado hay gente que no lo ha notado y yo pues mira pues no lo notaron yo no noté el bigote de Superman pero mira luego cuando me puse a verlo sí dije ah pues mira el bigote de Superman eso sí luego lo del guión yo es que hay momentos en el guión que yo digo es que tenemos que ir del punto A al punto B llegamos del punto A al punto B ¿vale? todo ese recorrido no ha servido de nada porque te marchas de ese recorrido y luego cuando todo parece perdido aparece uno y dice ah lo que estabais haciendo te lo puedo decir yo y te quedas diciendo ¿y para qué me ha servido todo este viaje? ¿para qué ha servido todo este viaje si al final lo solucionas con que ah eso te lo puedo decir yo yo me quedé en plan a ver podían haber sacado otra cosa mejor que el poder del guión lo hizo un mago ¿vale? porque eso eso me comió bastante y dije bueno a ver está todo perdido va este es ¿no? el acto donde todos están desesperados algo tendrá que pasar y de repente pues eso aparece un personaje y ¿te lo puedo decir yo? dije por Dios no me jodas que o sea ha sido un recorrido de lo tonto tío o sea me pareció un recorrido de lo tonto eso sí estar o sea Disney sabe cómo venderte todo aparece otro bichito que dices ni Baby Yoda ni ni los pollos gatos esos del planeta donde está Luke no ahora aparece otro bicho enano que hace ¡eh! y ya está que era el único momento cuando la gente se empezaba a reír de verdad todos nos reíamos todos los del cine era cuando aparecía ese bicho no aparecía más que dos escenas y ya está y tampoco tenía mucha revelancia o sea ni siquiera una mascota pero todo el mundo se reía pero en el resto de la película pues de vez en cuando hacían un chiste y muy pocas muy poca gente se reía tampoco es que eran chistes muy inteligentes y luego la personalidad la personalidad de los personajes que vuelven a cambiar que me acuerdo y decía a ver Pou no era un suicida en el episodio 8 ahora es un cagueta de mierda en el episodio 9 Finn Finn ¿qué te pasa? porque parece como que Finn tiene como tres o cinco relaciones amorosas con todos los personajes ¿os acordáis de la de la asiática esta? no sé si estará por aquí una asiática en el episodio 8 que Rose 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 era como una especie de interés amoroso de Finn en el episodio 8 ¿no? porque creo que al final se besaban y todo eso y aquí de repente que que si este personaje que si este otro que si luego este que y dices pero cuantos cuantos relaciones amorosas ¿cuánto amor tiene Finn dentro para dar a todas? y yo decía pero a ver no se supone que en el episodio 8 se estaba enamorando de esta ahora me estás diciendo que desde ese hasta el 9 ¿cómo se nota que cuando dijo JJ Abrams que lo que hizo el episodio 8 que se lo iba a pasar por el forro de los cojones se lo pasó por el forro de los cojones se lo pasó yo 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 no 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 me lo creía de verdad esas cosas esas cosas no no puede ser o sea el poder del guión no lo hagas así hazlo 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 bien piénsalo si a ver hay gente que dirá y también he visto gente que dice bueno a ver es el final tienen que hacerlo bien pues el director quiere terminarlo así me parece que me parece genial pero intenta terminarlo medianamente bien o sea cuadralo todo o sea si aunque tú el director anterior de la película anterior la haya cagado medianamente no no hagas un cambio de giros porque el canon que estás haciendo lo vas a estropear y si se estropea el canon sobre todo en Star Wars entonces más crítica y si critican luego no vengas por ahí diciendo no es que la gente que critica no tiene ni puta idea igual si tiene ni puta idea porque es lo que estamos consumiendo no lo mismo pasó con Sonic no la gente se quejó porque nosotros íbamos a consumir esa película que voy a consumir una película que no me guste que ya de por si no me gusta y no voy a ir a verla dices no es que es que esto no a ver yo tengo que consumir tu producto con lo cual tendré que decir si me gusta o no si no me gusta te comes ajo si haces otra cosa o tiras pa'lante oye tienes valor y tiras pa'lante y me parece genial me parece genial que tienes pa'lante aunque no me gusta a mi igual tienes una venta menos pero bueno en este caso me pareció un poco mal dice a ver tío tienes tienes todas estas claves tienes este rompecabezas ármalo bien o sea poco a poco a ver entiendo que algunas cosas se pueden escapar Endgame le pasó igual y es que esta es como una Endgame a mi me recordó mucho a Endgame la parte final era totalmente clavada totalmente clavada porque ahora lo diré un poquito más adelante igual la parte de spoilers bueno igual igual ya me meto igual ya me meto la parte de spoilers porque no hay mucho más o sea no tengo mucho más así que decir que no me quiera meter más a fondo así que spoilers vale pues spoilers a ver esa parte de Endgame que he dicho o sea cuando ves a todas las naves pelear con todas las naves de 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 los nombres son los nombres de Star Wars son imposibles para mí el malo maloso me van a matar los fans de Star Wars el malo maloso Palpatine joder Palpatine que se mueren aquí y justo es cuando viene toda la caballería y dices ¿por qué has matado a este? que era un personaje secundario pero que lo veías de fondo y dices ¿pero por qué has matado a este tío? ¿por qué lo has matado ahora? justo cuando viene la caballería yo dije bueno a eso yo lo llamo muerte innecesaria pero bueno a eso no quería llegar lo que quería llegar es cuando de repente están así el power vamos a perder y de repente le dicen como que no pienses así o mira hacia adelante o cosas por el estilo no me acuerdo que le dijo exactamente el compañero y se gira con la nave y de repente mogollón de nave de la nada como se aparece en portales y yo dije esto es muy en game vale sí en game es muy señor de los anillos pero tío o sea han copiado la fórmula han copiado su propia fórmula en otra película encima de Star Wars que yo dije que a ver se veía venir se veía venir en el momento en el que le dicen tú vas a buscar ayuda y dices pasará algo parecido yo dije pasará algo parecido o en algún momento vendrán todas las naves en plan así fum 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 y empezarán no no es que de repente se gira y están todas las naves ahí y dije venga ya venga o sea han vuelto a copiar la fórmula mientras luego claro mientras Rey está peleando con con este con Palpatine que encima es eso que lo que más me sorprendió algo que por me gustó de verdad fue que Rey es la nieta de Palpatine y dije bueno eso es interesante se volverá mala irá al lado oscuro porque hostia yo dije si pasa eso me encantaría que se desveló por ahí una foto de Rey siendo mala y esa escena está cojonuda esa escena me gustó es una cosa que me gustó pero no no se hace mala y dije que decepción tío por una vez que ponen algo porque mira yo una cosa que pensaba es que en esta película Kylo Ren que es malo es bueno no sé exactamente qué es o sea el equilibrio con ese hombre con ese personaje no está bien claro nunca se hiciese bueno y Rey se hiciese mala y Kylo Ren tuviera que matarla porque se ha hecho mala no sé yo dije va un argumento que hace que hace así un giro de 360 grados o cosas por el estilo y dices hostia pues mira eso podría estar interesante no 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 pasa lo peor de todo es que Kylo Ren está como que quiere llevar a Rey al lado oscuro pero luego no se muere la mamma la mamma de Kylo Ren la ley ya y dice Kylo Ren hostia pues igual la he cagado aparece un espíritu de Han solo de la nada y y le dice igual has hecho cosas malas y dice Kylo Ren pues igual sí que he hecho cosas malas ¿cómo te llamabas? ven ven te llamabas ven ven te voy a dar una hostia y decías tío o sea el poder del guión tío o sea no se supone que tú eras el más el malo maloso que querías llevar a a Rey al lado oscuro y ahora por esto y por esto y por lo otro a ver que entiendo el poder del amor el poder de la familia pero que mató a su propio padre en el episodio 7 que en el episodio 8 intentó matar a todos y luego me voy bien es con que ahora se vuelve bueno por esto por esto tan insignificante que no lo entiendo es que intentan meter a personajes tan clásicos de repente que que los personajes que has creado para esta trilogía no se desarrollan es como Finn Finn conoce a otro personaje femenino que es como que es como él era de los estos de los Stortropper ¿no? y claro estos eran soldados de cuando lo de la estrella de la muerte que se revelaron y han sobrevivido en ese planeta donde está la estrella de la muerte destruida y como que de repente otro interés romántico para Finn porque sí porque sí es un personaje nuevo para la película no se desarrolla nada no se desarrolla nada y las únicas conversaciones que tienes con otro que se le acerca y le dice se le queda así y dice ¿de dónde vives? ¿dónde eres? sector no sé qué aquí y tú no lo sé iremos a descubrirlo y ya está y dices ¿y esa escena para qué ha servido? que eso es el final pero ¿esa escena para qué me ha servido a mí? es innecesaria si no me he sentido encariñado con este personaje si no lo vas a conseguir no tiene no tiene momentos en pantalla o que los quieras poner como Rose la asiática es igual las las quitas del medio quitas del medio a muchos personajes aquí de repente meten a C3PO claramente porque es muy famoso C3PO y R2D2 no aparece casi nada R2D2 le aparece y ya está casi no vuelve a aparecer solo aparece para para volver o sea ¿cómo decirlo? me voy a explicar bien C3PO hay un momento en el que se tiene que se le tiene que hacer una lobotomía y se tiene que reiniciar para poder decir unas palabras que las tiene las tiene prohibidas vale y dices hostia que bien o sea es como como matar a C3PO ¿no? pero no matarlo realmente porque es como un reinicio y ves como que C3PO sigue siendo él pero como que no conoce a nadie y dices ay mira se han arriesgado una cosa no arriesgado ni intentando matar a Chewaka porque otra otra escena que ahora comentaré pero es que luego de repente conversa un poco con R2-D2 y le devuelve la memoria y dices vale no lo vi venir no lo vi venir es para contentar al público como Chewaka y la escena de Chewaka cuando le capturan y le dice Finn Rey se llama la Chewaka se llama la Chewi y intenta recuperarlo con la fuerza y tal y Caillor Ren así pues como que aguantan así los dos y Rey de repente lanza un rayo en plan y lo destruye y dices han matado a Chewaka yo me quedé han matado a Chewaka no me lo creo no me lo creo han matado a Chewaka chaval que luego que no que no que era otra nave tío que como que era otra nave de donde ha salido esa segunda nave si solo había una solo había una nave Finn vio una como va a haber dos de donde apareció la otra de la minga apareció no me jodas yo dije no me jodas en serio y ahora voy a decir unas cositas no es una muy mala muy mala película la trilogía para mi es 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 peor que las otras peor que de la 1 a la 3 y de las 4 a la 6 para mi es peor para mi es peor han intentado ser no inclusivos pero han intentado ser muy amigables y y no ha tenido no ha tenido personalidad esta trilogía no ha tenido personalidad porque ha sido muchas copias de las anteriores y otras cosas pero es palomitera está bien para ver quitando que haya alguna escena en esta película en el que te da un dolor de ojos todas las luces que hay porque el final es el final es una zona muy oscura y de repente te empiezan a a tirar los rayos ¿no? y las espadas láser que brillan mogollón y me empezaba a quemar la retina de los ojos la hostia quitando eso pues está bien el argumento podría ser mejor pero no está mal si tuviera que escoger cuál cuál es la peor de esta trilogía pues mira no es que sea un gran fan de Star Wars me gusta Star Wars más que Star Trek y estas diría que esta pero porque no sé o sea no han arriesgado han ido muy a lo seguro y dije bueno coño que Endgame arriesgó mucho más y se parece a Endgame en muchos sentidos para mí la que más me gustó es más la es más la 8 la 7 bueno pues mira igual igual la 7 para mí es la peor la peor es la 7 que fue la que más me aburrió aunque Finn me gustara más si tuviera más protagonismo la 9 pues la voy a dejar así un poquito más subidita y la 8 la voy a dejar como que la que más me gustó porque tenía escenas y aunque había personajes que me molestaban más pero al menos consigían que me molestaran o sea no sé si me entendéis es como cuando hay un villano y le odiáis eso quiere decir que realmente ese personaje o sea ese actor está consiguiendo que odies al personaje y eso es de aplaudir yo se lo aplaudo cuando hay un personaje y le odio a muerte eso quiere decir que un actor está consiguiendo que yo odie a ese personaje y eso me gusta que intenten hacer que lo odie realmente que me ponga entonces para mí la 8 de verdad para mí la 8 que había personajes que no lo soportaba pero si no la 9 la 9 tiene problemitas no sé cuánto recaudará yo dije cuando me dijeron una vez si es tan mala es la 7 ¿por qué recaudó tanto? yo dije ¿cómo le dije yo? algo así como que si tú tienes una saga súper 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 querida y te la paran y estás como 10 años sin ver esa saga cuando te anuncian una nueva película ¿no irías de cabeza? dice sí pues aquí ha pasado lo mismo aquí ha pasado lo mismo no sabía si iba a ser una mierda y te la has comido igual que el episodio 8 que hay gente que le ha parecido una mierda y se la ha comido y el episodio 9 pues habrá gente que le parezca una mierda y se la ha comido y así todo el rato ¿por qué? porque Star Wars vende y cuando no nos das Star Wars pues pasa lo que pasa pues pasa que la gente luego va con muchas ganas con mucho hype y se la come y ya cuando se la ha comido aunque sea mala o buena ha recaudado claro es eso no puedes saber si una película te ha gustado o no y no pagar si no pudieras si te diré la opción de que si la película realmente no te ha gustado y no pagues habría películas que se arruinan mucho muchísimo me voy por las ramas la película está medianamente bien o sea está para ver yo he ido y está para ver me ha entretenido sí que se me ha hecho larga en muchos sentidos se me ha hecho larga han ido a sitios que tal ha habido escenas que eran necesarias luego habían otras escenas que estaban muy bien y digo como la rey esa que como que es Sid y me moló bastante esa escena algún combate final en el espacio pues estaba bien hay sacadas de ollas bastante graciosas y bastante buenas de ver pero luego también es que hay personajes en esta trilogía han querido meter a muchos personajes y es que no se desarrollan para nada no hay el final y el final que yo decía venga ya y a donde vamos venga rey que haces niña una cosa bonita que es que rey se va a donde donde vivió Luke el planeta desértico y enterra las espadas láser de ellos de Leia y Luke y aparece una anciana y le pregunta ¿y tú quién eres? y le dice soy rey y le dice ¿y rey qué? y yo dije rey Palpatine me dice soy rey Skywalker y dije venga ya ¿dónde vas? ¿tú qué tienes de Skywalker? y Skywalker era Kylo Ren de sangre que es que encima se muere se muere al final le da un beso que me sentía además me sentí como como asqueado y dije ¿y este beso a qué viene? ¿sabes? como que como que los han querido hacer muy como hermanos y al final el beso me pareció súper incómodo me pareció muy incómodo ese beso en la película pero bueno y que Skywalker y le dije ¿pero dónde va? llamándose Skywalker y de repente te sale una espada una espada láser de color amarillo pero por ahí por el rabo se la ha sacado y dije ¿qué? ¿por qué? ¿por qué han hecho todo esto al final? no tiene sentido ha sido para cerrar una trilogía vale bien dije es para cerrar una trilogía cosas que no tenían sentido pero mira va no le dije no le voy a sacar más el bombo con esto de que se llame Skywalker que se apellide Skywalker todo lo que quiera ella de sangre es Palpatine que ojo en la película dice tu sangre no te define vale muy bien tu sangre no te define pero podrías mandar el mensaje decir soy rey Palpatine pero no voy a ser como mi abuelo voy a ser mejor voy a ser voy a ser de la luz por eso decirlo voy a ser de la fuerza ¿no? pero no te llamas Skywalker y te echas vamos y te echas a la mierda a todo lo que tenías detrás ¿no? que está bien echas a la mierda a todo lo que tienes detrás pero podrías hacerlo llamándote Palpatine pero en plan bien ¿no? en plan de decir oh y ya es rey Palpatine derrotó a su abuelo Palpatine y ahora es de la fuerza del bien no pues ahora se irá oh es rey Skywalker de los Skywalker una mierda una mierda que te comes nunca no sé es un personaje rey tampoco es un personaje que me haya gustado mucho en esta trilogía me ha gustado mucho más Finn algunas veces me ha gustado algunas veces me ha gustado Poe en el episodio 8 lo odiaba más porque era más un suicida y iba a matar a mucha gente siempre con él luego había pues míticos personajes ¿no? secundarios Rose por ejemplo la asiática me gustaba pero aquí le dieron muy poco bombo y no mucho más es que tiene un par de personajes pero es que no puedo hablar más de ellos porque es que desaparecen de la nada y es eso no tiene más y nada gente esa es mi opinión me van a criticar lo sé oye es mi opinión por eso se llaman videoopiniones no sé no soy gran fanático lo vuelvo a decir de Star Wars me gusta Star Wars y si digo cuál es mi película favorita que es el episodio 1 la amenaza fantasma me matarán muchos por no decir otro pero sí para mí esa es la película que más me gusta la tengo cariño desde niño pero es que no sé no sé hay cosas que no me han convencido otras que sí pero otras que no y las que no no he llegado a captarlas no sea igual alguna que no me ha gustado a mí te ha gustado a ti como lo del cuchillo también pero bueno no voy a darle más bombo mis felinos y felinas esto ha sido todo espero que os haya gustado espero que no os haya gustado si no os ha gustado pues no puedo decir nada dejadme en la caja de comentarios si habéis ido a ver la película y si os ha gustado y si os ha gustado mucho decirme por qué porque no por el hecho de que me quede así extrañado sino porque me interesaría saber por qué os ha gustado qué es lo que ha hecho para que os guste que si nos ha gustado pues como a mí qué es lo que nos ha gustado y ya de paso pues la curiosidad de cuál es vuestra película de Star Wars favorita en general si tengo que decir de Lucas pues digo el episodio yo digo el episodio 1 la amenaza fantasma si tengo que decir de todo lo que ha hecho Disney Rogue One ya está no digo más bueno mis familiares y familiares nos vemos en el próximo vídeo opinión adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!